Un saludo para toda la gente de REFER y aquí estamos para platicar de la salida de Gustavo Matosas de los rojinegros del Atlas. ¿Para qué fue llevado Gustavo Matosas al Atlas? Fue llevado con dos fines. El primero de ellos, que el Atlas fuera como es Gustavo Matosas futbolísticamente hablando. Ganador, frontal y espectacular. Y la segunda misión, para que Atlas finalmente después de décadas y décadas y décadas fuera campeón del fútbol mexicano. Bueno, ciertamente Gustavo Matosas no logró ninguna de ellas. Atlas no estaba siendo espectacular, no estaba siendo agresivo y lo más importante, no estaba consiguiendo los resultados. Y por ende, Atlas no sería campeón con Gustavo Matosas. Pero el bienamado Matosas, el objeto del deseo del Atlas y de muchos equipos en el fútbol mexicano, tiene una fecha de caducidad de 10, de 12, de 14 semanas. Porque así es el fútbol mexicano, de evaluaciones express, de directivos que piensan saber mucho y en realidad saben muy poco nuestro fútbol. Y que después de 10 o 12 o 14 o 5 jornadas dicen, no, este técnico no sirve, no está poniendo con el paquete. Así que, el que sigue y se inicia un nuevo proyecto. Evaluaciones express, sin sentido, que carecen de profundidad, que carecen de lo más simple de un análisis, que es de eso, de ser analíticos, de estudiar realmente por qué vamos a despedir o a contratar un entrenador. Y bajo esa óptica, bueno, pues Gustavo Matosas entonces ya no es entrenador del conjunto del Atlas. Y esto es un mal generalizado en nuestro fútbol, la contratación continua de directores técnicos. Y como todo se refleja, como todo recae en la selección mexicana, bueno, pues entonces no nos quejemos porque la selección mexicana lleva más de 10 técnicos en 10 años. Procesos que no se cumplen, estudios que no se hacen, proyectos que no llegan a un buen fin porque los directivos, insisto, no tienen la suficiente capacidad de analizar. Gustavo Matosas, otro más que se une a la lista de despedidos del torneo mexicano porque, insisto, así somos, 10 jornadas, no sirves, se acabó el proyecto. Gracias, saludos.